La verdad que cuando empezamos el programa éramos poquitos y era difícil pensar que hoy día podíamos ser miles. Pero este es el cumplimiento de un sueño, el cumplimiento de hacer de la educación un instrumento que nos una, un instrumento que nos hermane. Aquí tenemos a nuestros chicos de las Fuerzas Armadas, tenemos a nuestros chicos que están estudiando en Texú, Álex, tenemos en Cenguico, tenemos en Católica, tenemos en Tecnológica del Perú, tenemos en la UCSS, tenemos... Sí, tenemos en todos sitios, Cibertex, Vertus, Certus. Tenemos en diferentes sitios, la Universidad Científica del Sur, Adis. Tenemos en diferentes partes, así es, así es, compatriotas. Así es, Juan Pablo II, Mecánica, Automotor, Avanzis. Así que, lo que quiero decirles a todos ustedes, a todos ustedes, es que estamos construyendo una oportunidad también en la San Ignacio. Estamos construyendo oportunidades. Este año, debemos cerrar los programas de becas, en más de 72 mil jóvenes, hombres y mujeres, que van a tener la oportunidad de tener un estudio superior. Un estudio que nos permita insertarnos de mejor manera en el mercado laboral. Y quiero señalar que Beca 18, como tal, es un programa que hoy día está coberturando prácticamente el 99% de todos los distritos a nivel nacional. Estamos llegando a zonas del Brahe, estamos llegando a pueblos de nuestra Amazonía, estamos llegando a los pueblos de frontera, estamos llegando a todo el Perú, para darles la oportunidad a los jóvenes, que en condiciones normales, por cuestiones económicas, no podrían acceder a una educación superior. Y a los jóvenes, que tienen también conocimientos de idioma y quieren seguir superándose, los estamos enviando al extranjero también, para que sigan carreras superiores. Es decir, Beca 18 está coberturado en todo el Perú, y además estamos trabajando también la cuota de género, que en realidad, hoy día, el 55% de los 45 mil estudiantes en Beca 18 son mujeres. Es decir, estamos hoy día haciendo una reivindicación a nuestras jóvenes, para que también se inserten en el mercado laboral y tengan la oportunidad de los varones. Queremos crear oportunidades para todos. Esta es parte de la gran transformación que todavía hay compatriotas mayores, que no han logrado comprender y creen que la gran transformación solamente es un tema ideológico. Y no se dan cuenta que la agenda del pueblo, por su gran transformación, es la educación. Es por esto que estamos avanzando aquí. Y hoy día también, quiero señalar que hemos dado y seguimos dando pasos importantes en la educación. Hace días hemos aprobado una norma que permite a los chicos que están haciendo estudios en los institutos superiores tecnológicos, continuar sus estudios cuando lo crean conveniente en una universidad. Que todos esos cursos, que todos esos cursos que ustedes llevan en un tecnológico y quieran seguir superándose, todos esos cursos les valen dentro de la currícula universitaria, para que nuestros técnicos, en el momento que lo crean conveniente y quieran seguir superándose, entran a la universidad, completan los cursos que les faltan y se gradúan con un título profesional. ¿Qué les parece? Esas son medidas concretas que estamos haciendo en educación. Pero no nos hemos quedado allí. Porque también hemos visto, cuando caminamos por el Perú, a muchos compatriotas jóvenes que no terminaron la secundaria, por cuestiones económicas, por cuestiones de, en el caso de las chicas, embarazos prematuros, y no lograron culminar la educación secundaria, hoy día les estamos creando una beca que les dé doble oportunidad. De tal manera, de que puedan terminar la secundaria, agregándoles una carrera técnica, y salgan con un título, con un título superior. Esa beca también la vamos a incrementar en estos días para los jóvenes que no terminaron la secundaria. Así que, seguimos avanzando. Seguimos avanzando para que hayan más jóvenes que puedan acceder a un título, a un título profesional. Y además de esto, también ya estamos implementando una solución para los jóvenes que no logran acceder a beca 18, pero que tienen el problema de poder financiarse sus estudios superiores. Para estos jóvenes, que son miles, estamos creando el crédito universitario para que puedan acceder a los estudios universitarios y recién cuando terminen sus estudios, recién cuando sean profesionales, podrán cancelar su crédito con intereses módicos. De tal manera de que darle oportunidades para todos, esa es la gran tarea que tenemos que trabajar en el Perú. Este es un gobierno de transformación. Y como padre de familia, me siento orgulloso de poder decir que acá hay una obra tangible, una política de Estado que no debe quedarse como política de gobierno. Es decir, que todos los que aspiren a gobernar el Perú se comprometan con beca 18 y con todo el sistema nacional de becas a mantenerlo y expandirlo, porque todavía hay jóvenes que están esperando oportunidades en el país. Este es un programa que se queda para el Perú. Este es un legado de este gobierno nacionalista. Es la primera vez en la historia de nuestra República, es la primera vez en la historia de nuestra República que el Estado peruano supera el presupuesto educativo en más de 3% que históricamente era del Producto Bruto Interno y ahora estamos en más de 3.5. 4.200 millones de soles adicionales estamos colocando educación para construir colegios de alto rendimiento, uno en cada región del país, un colegio de alto rendimiento que les permita tener el conocimiento de un idioma extranjero, que les permita tener un bachillerato internacional, que les permita tener la manutención de alojamiento y comida en estos colegios. Ahora ya tenemos más de 2.000 chicos que están estudiando en estos COAR, o colegios de alto rendimiento, y vamos a seguir construyendo más colegios con el apoyo de los gobiernos regionales y sus alcaldes. Vamos a darle la oportunidad a los jóvenes del interior del país a que puedan terminar una secundaria de calidad competitiva y con acceso directo a cualquier universidad del mundo, del mundo desarrollado. Estos son hechos concretos para la educación, son hechos concretos que requieren nuestros jóvenes. Esto es crear oportunidades. Y queremos agradecer a sus padres y a sus madres que nos permiten trabajar juntos. Son nuestros mejores aliados para luchar contra la pobreza, contra el analfabetismo, contra la ignorancia. Son nuestros mejores aliados para poder trabajar por ustedes. Que esta propuesta, que este esfuerzo del gobierno, que este esfuerzo, que son más de 800 millones de soles que invertimos en ustedes, valga la pena. Cada uno de ustedes es una oportunidad. Cada uno de ustedes es también una oportunidad para el Perú. Así que confiamos en ustedes. Confiamos en que terminen su carrera y que vengan a trabajar a su tierra, vengan a trabajar a su patria y de esta manera levantemos nuestro país. Eso es lo que esperamos nosotros. Las generaciones van a pasar, pero ustedes van a trascender con estos estudios que el esfuerzo que lo hacen ustedes y el Estado peruano. Quiero decirles que esta es una oportunidad y así podemos seguir avanzando. Nosotros también venimos del interior del país y gracias a la oportunidad de la educación estamos donde estamos. Y creo que si uno puede salir adelante con la educación, todos ustedes también lo pueden hacer. Muchas gracias a PECA 18. Muchas gracias a ustedes. ¡Que viva PECA 18! ¡Que viva PECA 18! ¡Que viva PECA 18! ¡Muchas gracias!